Tristemente, a diario se reportan casos de personas que desaparecen sin dejar rastro alguno. Pero en algunas ocasiones, estas desapariciones están rodeadas de detalles macabros y curiosos, haciendo que no solo queden preguntas sin respuesta, sino también una sensación de terror. Y por eso, en Viral Top, te contaremos los escabrosos detalles de tres de las más aterradoras desapariciones que continúan sin explicación. En Vermont, Estados Unidos, existe un aterrador lugar conocido como el Triángulo de Bennington, en donde miles de situaciones inexplicables han ocurrido a lo largo de la historia. Avistamientos de objetos en el cielo, luces extrañas que sobresalen entre los bosques, reportes de avistamientos de criaturas enormes con aspecto demoníaco, y encuentros de grupos dedicados a los cultos oscuros, son algunas de las situaciones que ocurren en este enigmático lugar. Pero lo que más preocupa a las autoridades de la zona, es el enorme número de personas desaparecidas a lo largo de la historia, que simplemente se desvanecen en el aire dejando miles de misterios. Y entre las tantas desapariciones que han ocurrido, sin duda alguna la de James y Pearl Thetford sobresalen por su extrañeza. James Thetford nació en 1904 en un pequeño condado de Vermont, y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial demostró un enorme patriotismo, luchando ferozmente en varias de las más sangrientas batallas que se dieron en aquellos años. Antes de partir a la guerra, James había conocido a una hermosa joven llamada Pearl, y ambos se encontraban tan enamorados que decidieron casarse de inmediato, y las cartas amorosas que le enviaba Pearl eran el mayor aliciente que tenía James en medio de la guerra. Sin embargo, con los años las cartas comenzaron a cambiar. Pearl no solo le escribía sobre lo mucho que lo extrañaba, sino que empezó a contarle sobre un grupo de amigas que había conocido, y las reuniones nocturnas que éstas realizaban en lo más profundo de los bosques de Bennington. A James no le gustaba mucho la relación de su esposa con estas misteriosas amigas, y siempre respondía a las cartas diciéndole que tuviera cuidado con ellas. Ya cuando la guerra llegó a su fin, James regresó a su hogar, pero se encontró con la noticia de que su esposa había desaparecido una semana atrás. Según contó la familia de la joven, ella fue vista por última vez dirigiéndose a una tienda de antigüedades, y nunca más volvió a ser vista. En ese momento, James recordó que en la última carta que su esposa le había enviado, le contaba que se encontraba muy feliz, pues había descubierto en una tienda un artefacto antiguo, que según le decían sus amigas, era bastante poderoso, pero no especificó en qué sentido o de qué artefacto se trataba. Por supuesto, toda la atención se centró en las misteriosas amigas de la que Pearl tanto le hablaba a su marido, pero nadie sabía de quiénes se trataban, y nunca nadie vio a Pearl acompañada por un grupo de mujeres. Desesperado ante tantos misterios, James recordó que su esposa le había contado que aquellas mujeres solían realizar reuniones nocturnas en los bosques de Bennington, así que decidió recorrer los bosques en la noche para tratar de encontrarse con aquellas mujeres. La primera noche, James regresó a su hogar frustrado por no encontrar nada durante su búsqueda. La segunda noche ocurrió lo mismo, pero tras dirigirse a su tercera búsqueda nocturna consecutiva, James nunca regresó a su casa, y rápidamente se inició una operación de búsqueda para dar con su paradero, pero fue simplemente imposible encontrarlo. Ni James ni su esposa volvieron a ser vistos nunca más, y tampoco pudo descubrirse quiénes eran las amigas a las que Pearl tanto mencionaba en sus cartas. Sin embargo, la creencia popular es que se trataba de un misterioso grupo de brujas de los muchos que habitan en la zona, y se cree que tanto Pearl como James fueron víctimas de sus más macabros rituales. Peter Houghton, Benjamin Kalama, Ralph Malayakini, Scott Morgan y Patrick Usner eran cinco amigos que vivieron durante toda su vida en la ciudad hawaiana de Hanna. Todos se habían dedicado desde pequeños a la pesca, y para 1979 se encontraban casados y con hijos. El 11 de febrero de aquel año, todos les dijeron a sus respectivas esposas que se darían el día libre, y realizarían un pequeño recorrido de descanso junto a sus amigos, navegando el barco ballenero de Ralph, llamado el Sarah Joy. Aunque a todas sus familias y conocidos esto les resultó extraño, pues los hombres no solían abandonar sus trabajos porque de esto dependía su sustento diario, entendieron que los hombres merecían un descanso, y aquella soleada tarde parecía la ocasión perfecta para relajarse sobre el mar. Sin embargo, los hombres nunca regresaron, y la embarcación jamás volvió a ser vista. Desde el momento de la desaparición, las autoridades de la ciudad de Hanna, encabezadas por su capitán, el teniente Jim Cushman, comenzaron una enorme operación de búsqueda para dar con los hombres. Pero tras varios días de búsqueda en una zona que abarcó las 73.000 millas, la operación se canceló y se declaró que la embarcación había naufragado, causando que sus ocupantes murieran en lo profundo del mar. Aunque debido al tranquilo clima que hizo aquel día, unido a la enorme experiencia que tenían los hombres sobre el mar, esto no parecía posible. Pero no hubo más remedio que aceptar las declaraciones de las autoridades, y sus familias se resignaron a la pérdida de sus seres queridos. Los años pasaron, y ya la desaparición de aquellos hombres había quedado en el olvido para la población de Hanna. Sin embargo, el 9 de septiembre de 1988, el caso del Sarajoe dio un inesperado y misterioso giro. Aquel día, Joe Houghton, el padre de uno de los hombres desaparecidos, quien se encontraba de expedición en la isla de Taongi, quedó atónito al ver que el Sarajoe se encontraba en perfectas condiciones, amarrado en uno de los atolones de la isla. La isla Taongi se ubica a 2.000 millas de distancia de la ciudad de Hanna, y aunque se trata de una isla inhabitada, es muy común que varios turistas y expedicionarios lleguen allí a diario, atraídos por la enorme vida silvestre del lugar. Sin embargo, nadie había reportado ver al Sarajoe amarrado a las orillas de la isla. Houghton reportó de inmediato el inesperado hallazgo del ballenero ante las autoridades, y rápidamente la isla se llenó de policías e investigadores, quienes al abordar el Sarajoe, encontraron que todas las pertenencias de los ocupantes que habían desaparecido años atrás, se encontraban en su interior, en perfectas condiciones. Dentro del barco no había nada sospechoso, y en su interior, parecía que el tiempo simplemente no hubiera pasado. Sin embargo, de los cinco amigos que desaparecieron aquel día, no había rastro alguno. Ante esto, las autoridades iniciaron una nueva operación de búsqueda. La isla de Taongi y sus alrededores se inspeccionaron a profundidad, pero no había rastro de los hombres, y ninguna de las personas que se encontraban en la isla, recordaban haber visto el momento en que la embarcación llegó a las orillas, y tampoco vieron quién la ancló tan cuidadosamente. Hasta ahora, nadie sabe en realidad qué pasó con los cinco ocupantes de la embarcación, y tampoco se ha logrado explicar cómo es que apareció allí de repente en perfectas condiciones, haciendo que este caso pasara a la historia, como una de las desapariciones más inexplicables que han ocurrido en la zona. Cerremos este video con uno de los casos más mediáticos e impactantes de la historia, y es que resulta difícil pensar que un hombre tan importante como un primer ministro de una de las naciones más importantes del mundo simplemente desaparezca de la faz de la Tierra de un momento a otro, sin dejar rastro alguno. Pero exactamente esto fue lo que sucedió con Harold Holt en Australia. Holt nació en Stanmore en agosto de 1908, y tras destacarse en varias disciplinas deportivas, entró a estudiar Derecho en la Universidad de Melbourne, en donde destacó como uno de los estudiantes más prominentes de su generación. En 1933, tan solo tres años después de licenciarse como abogado, Holt ya era uno de los miembros más relevantes del Partido Nacionalista Australiano, y en 1935, se convirtió en uno de los parlamentarios más jóvenes en la historia de su país, logrando el cargo con tan solo 27 años de edad. Pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Harold decidió abandonar su carrera política y luchar como artillero junto al ejército australiano. Sin embargo, en 1940, varios ministros australianos lo convencieron de abandonar las filas y retomar su carrera política, logrando ocupar varios cargos importantes, hasta que finalmente logró hacerse con el cargo político más importante del país, siendo elegido en 1966 como primer ministro. Durante su corta labor como mandatario mayor de su país, Holt destacó por lograr una distribución más equitativa de los recursos económicos, y por su férreo rechazo a participar en la guerra de Vietnam. Sin embargo, él nunca abandonó su amor por las actividades físicas, y siempre se destacó como un talentoso futbolista, practicante de críquet, un amante de la natación y el buceo en aguas abiertas. Por lo mismo, en diciembre de 1967, Harold decidió hacer un pequeño receso de sus actividades políticas, y se dirigió a las playas de Cheviot. Por supuesto, por su cargo importante como primer ministro, cientos de personas encargadas de su seguridad lo acompañaron, al igual que varios amigos personales que se zambullirían al mar con él. Sin embargo, todos fueron testigos de cómo el primer ministro se dirigió hacia el agua, y simplemente jamás volvió a salir a la superficie. Un intenso operativo de búsqueda y rescate se puso en marcha de inmediato, y toda la bahía de Port Phillip se vio repleta de helicópteros, barcos y buzos expertos en cuestión de minutos. Aún así, todos los esfuerzos fueron en vano, y dos días después se declaró oficialmente al primer ministro como muerto. El funeral en conmemoración del primer ministro australiano, contó con la presencia del príncipe Carlos de Inglaterra, un enorme número de mandatarios y personalidades de varios países, y fue transmitida por televisión al mundo entero. Pero hasta hoy, nadie se explica cómo es que Harold Holt, siendo un deportista destacado, un nadador excelente, un apasionado por el buceo y los deportes náuticos, desapareció tan repentinamente ante la vista de cientos de personas en cuestión de segundos. Por supuesto, cientos de teorías conspirativas que van desde que el primer ministro fue asesinado por la CIA por oponerse a la instalación de bases estadounidenses en territorio australiano, hasta que Harold Holt era en realidad un representante alienígena camuflado en nuestro planeta, se han presentado para tratar de explicar este caso. Pero lo cierto es que por más improbable que parezca, la desaparición de la figura política más poderosa del país australiano, continúa siendo un gran misterio. Un saludo para todos. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.